Señores, quiero saludarnos, ¿cómo están? Mire, estamos llegando prácticamente a mitad de semana y también las malas noticias, vamos a ir a Pizaco, Tlaxcala porque un hombre fue asesinado, ejecutado a balazos ahí en esa zona y también ocurrió lo mismo en la zona de periférico, la lateral, ahí en la Plaza Juan un hombre supuestamente operador o exoperador de un cártel de una organización criminal fue asesinado a balazos y lo fueron a sacar de restaurante y lo mataron, les voy a dar los detalles también detalles de lo que pues muchos colectivos hoy y ayer han protestado por la muerte del magistrado o magistrade como usted le quiera llamar asesinado allá en Aguascalientes aunque de acuerdo a la fiscalía de esa demarcación habría sido un crimen pasional su misma pareja la arrebató la vida y después se suicidó le voy a comentar también esto y hoy es el día mundial contra la diabetes tercera causa de muerte en el país la llamada azúcar en la sangre le voy a dar detalles de esto y más justo a las 13 por el 13 de Noti 13 así que ya lo sabe nos saludamos en vivo en unos momentos para que usted esté bien informado y ánimo ya casi llegamos a la mitad de semana y ya casi llegamos a la mitad de semana